Bienvenidos a Silver Calafisher. Este será un canal de pesca en que os enseñaré y os explicaré lo que he aprendido. Os mostraré mis equipos, señuelos, movimientos, cómo encontrar spots. Espero hacer vídeos de los estilos de pesca que yo practico, como rock fishing, spinning, jigging y egging, mi preferido. También pesco con sebo, pero lo he dejado un poco de lado. Y espero tener también la oportunidad de poder hacer algún vídeo de pesca con embarcación. Es más difícil porque yo no dispongo de embarcación, pero bueno, tengo algún amigo que con un poco de suerte podemos hacer alguna salida. Dicho esto, pues yo me llamo Silvestre, pero todos me llaman Silver. Y ahora pues os voy a dejar con una toma que espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 campanilla. Y como no, un saludo a todos y espero que nos veamos pronto.